hola buenas a todos en esta ocasión quiero hablaros de algunas de las nuevas funciones que tiene la aplicación fotos de microsoft windows viene muy bien trae algunas algunas mejoras muy interesantes que ahora pasaré a describiros a continuación pero esto será después de la intro bueno ya una vez abierta la foto que queramos retocar aquí en el menú la primera opción es editar imagen pulsamos sobre ella y nos encontramos con varias funciones entre ellas la primera es recortar como su nombre de propio indica podemos recortar la foto al tamaño que es grano visto esto pasamos a ajuste el ajuste podemos retocar la foto tener la acción de podemos darle brillo un poquito de brillo más a tocar así ahora para que para que veáis como cómo va en exposición bajamos un poquito damos un pelín de contraste para darle más para que la foto sea más más trágica no sé al ser nocturna quitamos un poco de luces en las sombras podemos si queréis podemos podemos subir un pelín y vamos probando tiene un viñetado en blanco y en negro para mi gusto queda mejor en negro que en blanco le damos al tamaño que queramos luego aquí en color en la sección color podemos darle un poquito de saturación o no eso ya como nosotros queramos en mi caso yo no la voy a tocar porque está bastante saturada ya aquí en calidez incluso quitarle un pelín y en tono si nos vamos hacia la derecha vamos a los rojos y si nos vamos hacia la izquierda vamos a hacer los verdes si la foto lo necesita le daremos pero si no la quedaremos tal y como está pasamos a filtros filtros como su propio nombre indica pues son filtros que que tiene el programa aquí hay un botón de mejora automáticamente si le damos vemos que ha mejorado un poquito pero además también tenemos filtros de perforación dorado son nombres que le dan blanco y negro etcétera 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 en blanco y negro queda muy bien tiene varios este este es muy bonito este de alto contraste tampoco queda mal pero a mí particularmente me gusta más el de blanco y negro blanco y negro fresco pasamos al siguiente al siguiente al siguiente filtro que es revisión bueno primero vamos a colocarlo a colocar la foto en su color original que es este y ahora vamos a pasar a la revisión si por ejemplo tenemos un texto aquí tenemos una serie de marcadores en el cual podemos elegir poner por este amarillo destacar el texto o destacar una zona de la imagen como nosotros queramos no es ni más ni menos que esto damos control z y ahora en retocar aquí tienes una opción muy interesante una de las que más me ha gustado para los que les gustaría tener esta opción no no tiene photoshop pues ya saben que lo pueden hacer con la aplicación fotos por ejemplo señalamos este pitorro esta falta de aquí pulsando pulsamos sobre él con la con el botón izquierdo del botón derecho perdón del ratón toma muestra de la zona colindante y nos quita aquí esta mancha también la podemos quitar de la misma forma pulsando sobre ella con el botón derecho la opción está otra este hierro que hay aquí e incluso el número de la casa opción muy buena para quien no quiera gastarse el dinero en un programa comercial antes lo mencionamos Microsoft pero hay muchísimos más vamos a pasar ahora a otra función que la función fondo pero esto lo vamos a hacer con otras fotografías una fotografía que he descargado de pezels de pezels.com en la cual bueno pues he escogido ésta esta chica porque tiene está en primer plano y luego en el fondo tiene lo que son la un fondo de ladrillos pasamos a fondo ya que tenemos tres opciones reemplazar quitar y desenfocado paso a explicarlo uno por una del enfocado como su nombre propio indica es el primer plano lo que es la chica le podemos dar siempre quedará nítida pero el fondo lo desenfocará que ocurre no es tan buena como las las opciones de los programas comerciales ya sé la de adobe pero bueno nos da el pego parece que hemos hecho una foto con un con un objetivo de los caros pero en realidad no nos vamos a pasar ahora a quitar esto lo que hace es quitar el fondo una opción también muy interesante si lo que quieres es poner a algún otro fondo y si lo que queremos reemplazarlo por un color nos vamos a quitar a la tercera opción que es reemplazar color podemos jugar y poner el fondo que más nos guste del color que nosotros querramos ya sea en rojo o amarillos verdes azules etcétera 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 según necesitemos según veamos se adaptará uno mejor que otro y bueno esto ha sido todo un tutorial un poco corto pero espero que os haya gustado y espero que le podáis sacar parecido que haya visto las nuevas funciones que tiene la aplicación de microsoft que es totalmente gratuita y viene bien incluida con el programa venga si os ha gustado darle like y comentar el vídeo que así hombre me ayuda y me dais ánimo a seguir con que continuar haciendo vídeos de este tipo venga un saludo a todos